Enséñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo Hoy me duele saber que esto sigue igual, no entiendo cómo hacer para olvidar Que éramos felices, todo era perfecto Y estás presente aunque no estés aquí Y tienes la magia que...